¿A qué te refieres a la enfermedad, eh? Mira que poquito has tardado en sacar el tema, Ignacio. A ver, nada más entra, me ha dicho, Ignacio, por favor, sé paciente. Pero es que ¿cómo quieres que sea paciente cuando veo que tu vida está en peligro? Tú no te das cuenta, María. Ya, ¿y te crees que yo no lo pienso? Pues parece que no lo piensas. Lo que pasa es que pienso en los dos, no solamente en mí. Ah, piensas en los dos. Sí. Entonces, no hay vuelta atrás. Sigues adelante con esto. Cariño, solamente quiero lo mejor para nosotros, para los tres. Pues entonces, hazle caso al médico que hoy mismo he vuelto a hablar con él y me ha dicho que no entiende cómo no has cambiado de idea todavía, María. Muy bien, pero es que ese señor no decide por mí. Ni tú tampoco, deberías decidir sin contar con la nadie. Ay, Ignacio, de verdad, por favor, necesito que tengáis mucha paciencia conmigo. Sí, paciencia, porque lo que menos me ayuda es que me digáis todo el rato lo equivocada que estoy. Ah, ¿y tú no te has parado a pensar que si todo el mundo te dice todo el rato lo equivocada que estás es porque a lo mejor tenemos razón, María? Es que no es una cuestión de tener razón, Ignacio. Ah, ¿no? ¿Entonces de qué es? No, es una cuestión de fe. De fe. De tener fe. Por favor. De esta criatura y de que es la única oportunidad que voy a tener para ser madre y que parece que no te enteras. María, ¿y si ese sacrificio no vale para nada? ¿Y si os pierdo los dos, por favor? Bueno, deja de decir eso ya, por la mano. Pero es que la verdad hay que ponerse en lo peor. ¿Y qué te crees? Que yo no lo pienso, Ignacio. Pues sí lo pienso. Cada día es que a lo mejor traigo un niño al mundo al que no voy a conocer. Sí que lo pienso. Pues ahora es el momento de parar, que estás a tiempo, María. No, porque yo no soy egoísta. Y yo pienso en mí, por supuesto, pero también pienso en nuestro hijo. Nadie más que yo en este mundo deseaba esa criatura, María. Pero yo no puedo consentir que te pase nada. Yo no podría querer nunca en la vida a la persona que me separó de ti. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Ignacio, necesito que me des tiempo y que tengas paciencia conmigo, por favor. ¿Y tiempo? Pues depende de para qué, María. Para apoyarme y para comprenderme. Yo lo siento, pero no puedo. Yo no puedo apoyarte ahora mismo. Cuando veo que te estás asomando al precipicio, María, no puedo hacerlo. Muy bien. Ignacio, tú sabes que te quiero mucho. Pero yo necesito tranquilidad para aclararme y para pensar. Y en esta casa está visto que es imposible. ¿Y qué vas a hacer? Pues irme a casa de mis padres. ¿Te vas a casa de mis padres? Sí, antes de que nos sigamos haciendo daño. María, María, por favor. María.